Un ciclista detuvo su camino abruptamente tras impactar de lleno con un joven de 19 años que viajaba en motocicleta. Los dos cayeron y se golpearon, pero el primero con 55 años tuvo que ser llevado a la sala de urgencias. Este es uno de los múltiples accidentes que ocurren y esta vez sobre el boulevard Josefa Ortiz, justo en la esquina con Pascual Aceves en San Francisco de Rincón. Fue por la tarde de este jueves y cuando se dirigía a su casa después del trabajo sucedió. Sin embargo, los socorristas de Cruz Roja con los primeros auxilios determinaron que posiblemente tenía una fractura en su pierna izquierda, además de una hemorragia en su cabeza y golpes en su rostro. Así aceptó entonces ser llevado al hospital comunitario. Su bici se quedó con la policía vial al igual que la motocicleta tipo Cross. El joven también resultó con lesiones más leves en su brazo y pierna. Bueno, pues inicia este fin de semana. Mucha precaución al conducir, no importando cómo circulamos por las calles. Desde los peatones hay mucho riesgo. Tenemos mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Casi a medianoche una motocicleta con tres a bordo vino a dar contra el costado de un automóvil intentando esquivarlo al último instante, pero terminaron sobre el pavimento heridos. Ocurrió sobre el boulevard del Maguey, en la comunidad del mismo nombre, justo frente a una gasolinera. Justo ahí, en el momento, iba pasando una unidad de protección civil cuando regresaban de otra localidad. Se detuvieron y auxiliaron a los tres tripulantes de la motocicleta, quienes sufrieron golpes en sus piernas derechas. El conductor de 48 años de edad, una joven de 22 y una menor de 15, quien además recibió un golpe en su cadera. Ahí sugirieron que ella fuera trasladada a urgencias, pero según confirmaron, tuvieron una negativa. Firmaron responsiva. Tránsito, entonces dio seguimiento a la responsabilidad, pues el conductor del automóvil permaneció ahí. Y ya por la madrugada, antes de las 4, el incendio de una fábrica de productos de calzado se libró de mayores consecuencias, pues lograron detener el fuego, aunque sí alcanzó a una camioneta. Esto ocurrió hacia la calle Melchor o Campo de la zona centro en San Francisco de Rincón, donde elementos de bomberos encontraron las llamas sobre una gran cantidad de desechos industriales que se hallaba en uno de los espacios de este sitio. En el lugar, después de las maniobras, confirmaron el control total y sin heridos. Afortunadamente, aunque el desecho calcinado se encontraba junto a una camioneta que resultó dañada en su frente, las autoridades confirmaron que la posible causa fue el cortocircuito en un cable de alta tensión. Y otro incendio más donde los desechos se convirtieron en combustible fue con 35 llantas que se encontraban confinadas bajo el paso de las vías del tren. Esto cerca de la calle Real de la Comunidad de Guanajal, en Purísima del Rincón. Bomberos acudieron al reporte para controlar el fuego, del cual se desprendía un intenso humo negro que imposibilitaba el trabajo de los elementos al principio, pues no podían ingresar al origen de las llamas. Algunos momentos después el fuego fue controlado y confirmaron que, de nuevo y sin detenidos, este incendio muy probablemente fue provocado, intencionalmente. Bien, estamos de regreso en Rinconexión y aquí viene más información. Un proyecto que tiene como objetivo principalmente disminuir la violencia fue dado a conocer en San Francisco del Rincón. Se trata de lo que llamaron Embajada de Paz. Esto a través de capacitaciones en todas aquellas instituciones educativas, empresas, asociaciones, incluso religiosas que estén interesadas de manera voluntaria en integrarse a esta iniciativa. Pues de acuerdo al índice de paz del Instituto para la Economía y la Paz, Guanajuato ocupa el cuarto lugar de los estados más violentos del país. Ante esta realidad, buscan trabajar a mediano plazo para que pueda hacer el estado un lugar de mejor convivencia y desarrollo para las familias. Así lo aseguró la senadora de la República, Alejandra Reynoso, quien a través del foro, ante dependencias municipales de San Francisco y Purísima del Rincón, instituciones e integrantes de Coparmet, zona del Rincón, presentó las estrategias que podran encaminar la meta a cumplir. Y es un proceso permanente y de la de plaza. Pues aquí se hizo un planteamiento y hay este distintivo que también estamos presentando. ¿Y de qué trata este distintivo? Pues que la empresa que lo ofreca dentro de esa institución, de esa empresa, los trabajadores, trabajan micamente que tienen las prestaciones, porque como sociedad sí podemos construir la paz. Según confirmaron, se pretende intervenir en al menos 17 municipios del estado con mayor población y número de empresas, incluyendo San Francisco y Purísima, para que a través de estas instituciones y empresas se pueda capacitar a los colaboradores y empleados, pues afirman permitir ayudar a la mejora de las condiciones para los entornos sociales, familiares y laborales, que sume a la sociedad. Iniciaron las capacitaciones a finales de este mes, pero mencionaron que no habrá límite de fecha para que se sigan integrando tanto escuelas, asociaciones y otras comunidades de personas a la embajada. Si tú estás interesado, puedes registrarte en la siguiente página. Y llegó el momento de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Alex. Esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de ciclismo, ya que se presentó a los medios de comunicación la rodada Purísima Manuel Doblado, con carácter de selectivo para campeonatos nacionales e internacionales. Este próximo 28 de mayo, en punto de las 8 de la mañana, es la reunión en la Unidad Deportiva Independencia, para ahí hacer el arrastre hacia el puente que va a San Diego de Alejandría, y de ahí partir hacia Manuel Doblado vía Jalpa, hasta el puente que va a Arandas, y exactamente en la comunidad San Juan de la Puerta, municipio de Manuel Doblado, harán el retorno. Importante aclarar que los juveniles su retorno será en Jalpa de Cánovas. Y ya que hablamos de Comude, pues ahora la Comisión Municipal del Deporte de San Francisco dio a conocer su convocatoria para su primer torneo de natación, a realizarse también este domingo 28 del presente, en el Centro Acuático de la Unidad Deportiva J de Jesús Rodríguez Barba, en punto de las 8 de la mañana. Las inscripciones ya están abiertas en las oficinas de Comude, San Francisco. Y terminamos con el béisbol, ya que continúa la serie final de la Liga Regional Alteña de Béisbol, y en el segundo de la serie, Pegueros ahora visitará a Indios Deportesuelos, allí en la comunidad de Lachona, Jalisco. Recordar que la serie parcialmente la va ganando Pegueros un juego a cero. Te deseo un feliz y deportivo fin de semana. Muchas gracias profe por su información. Y además, fue anunciado un torneo estatal de fútbol 7 en Purísima del Rincón, donde será sede de este torneo, que dará inicio el próximo 20 de mayo. Los que resulten ganadores de este serán el equipo que representará a Guanajuato en un torneo nacional con todos los gastos pagados que se realizará en Cancún. El segundo lugar se llevará $15,000 pesos. Cristian Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en Guanajuato, confirmó que serán 16 equipos de categoría libre, donde pueden participar los amateur, incluso sub-17. Además, el 17 al 30 de julio habrá un torneo internacional también en Purísima del Rincón, viniendo de toda la República, también de Canadá, Colombia y Estados Unidos. Consideran 200 equipos que se disputarán el campeonato, mencionando que se tienen considerados 26 equipos ya registrándose. Todos los partidos se llevarán entre las tres deportivas, la nueva, la de Purísima del Rincón, también la Deportiva Independencia y en el Carmen. Confirmaron que las inscripciones aún están abiertas para que las personas que estén interesadas puedan participar en esta primera fase del torneo estatal. Y bueno, aquí en Enlace Libre hemos dado seguimiento a lo largo del tiempo de la trayectoria de un atleta muy especial, Martín Ramírez. Él es de aquí mismo de la región del Rincón. Lleva ya una carrera de 10 años en este deporte del atletismo. Y con todo el entusiasmo, cada vez que participa, él se prepara así y nos cuenta su historia. Mi nombre es Martín Ramírez Mesa, trabajo en servicios públicos, manejo lo hidráulico en los camines. 10 años tengo corriendo en ese deporte de atletismo. Surge de cuando yo quería parar en el deporte, cuando jugaba fútbol, donde mi esposa me impulsó diciendo que si unos podían, yo por qué no. Y empezamos, el primer año quedaba entre los lugares 10 y seguía entrenando, entrenando, hasta gracias a Dios darse los resultados y estar entre los primeros lugares. Debido a eso paré por una lesión que me dejó el fútbol, una operación que me tuvieron que operar, pero después de mi operación no me di por vencido. Seguí otra vez en el unismo, empezar desde abajo, trotar, trotar de a poquito y otra vez regresar a las carreras. Intenté parar, pero me motivó esto del deporte. Más que nada mi esposa también me apoyó en ese atletismo y de ahí pues gracias a Dios estoy sorprendido porque nunca imaginé lo que iba con esos lugares y llegar a donde he llegado. Nos cuenta cómo es que ha sido respaldado por su misma familia. Perdió a su hermano y él ha sido inspiración para seguir adelante a pesar de que a veces es muy difícil, pero él tiene planes y estos son algunos de ellos. Yo estoy contento y hasta la fecha hay varias personas que me conocen y me rodean con familia y a ver la sonrisa de mi esposa y de mi niña y los aplausos de la gente y sobre todo de ellos es lo que me motiva a seguir adelante. Tengo un sobrino, estaba chiquito de que dejé el fútbol y me ha seguido. Yo de grande quiero ser como tú. Estoy enfocado ahorita para ir a Aguascalientes y seguir entrenando y preparándome bien. Competir en la carrera de Jalpa de Cánovas 10 kilómetros. Y ahí ya como vaya a darle con todo, para octubre, si no me presta vida, ir a correr, si se puede a Aguascalientes, pero el maratón. Yo perdí a mi hermano que cayó en los vicios. Cayó en el vicios y en cual sentí muy feo porque, pues se imaginan lo peor, mi hermano lo perdí. Y ese mi hermano siempre me seguía en el fútbol y yo lo quería invitar aquí a las carreras cuando compití en otro lugar y no se dio el momento para que me acompañara. Pero, ¿qué vamos a decir? Sigo de pie, porque mi esposa siempre me apoyó y mi hija. En el atletismo es un deporte que me ha ayudado a sacar, gracias a Dios, los problemas económicos, mentales, de todo, gracias a Dios. Y es el que me ha abierto muchas puertas en muchos lugares. Actitud, disciplina y mucha visión. Martín ve en este deporte como una forma de salir adelante y mantener unos buenos hábitos. La salud es lo primordial para ser feliz. Aquí nos lo cuenta. Mi entrenador, yo me lo mando por WhatsApp, mi trabajo. Los domingos realizamos el trabajo y ya más o menos veo mis pulsaciones, mi ritmo y sobre eso me pone el trabajo que debo de ser. Si debo de ser pista, si debo de ser plano, alquilmetría, subidas y bajadas. Sí, mucha disciplina y no correr a lo loco y conocer tu cuerpo, cómo reacciona conforme al entrenamiento. Y el deporte sí es una de las bases principales que te abre muchas puertas. Antes que nada a los papás que apunten a sus hijos en un deporte y estar al pendiente de ellos. Mis mejores de esos para todos y siempre voy a estar para ustedes cuando me ocupen. Y aparte de ello, pues también a ustedes como prensa y también a mis patrocinadores. Estaremos dando seguimiento a sus carreras y por supuesto a toda su trayectoria. Bueno, pues no te pierdas precisamente la carrera de la mujer en su quinceava edición. Ya será este domingo 7 de mayo. En punto de las 8 de la mañana será el arranque. ¿Ya te inscribiste? Bueno, pues ya está todo preparado. Comude trae para ti esta carrera tan importante. Ahí en el jardín principal, salida y meta. Estaremos dando la transmisión en vivo con el puntero. En este caso, la puntera. Por lo pronto, hoy nos despedimos. Pero muchísimas gracias a todos por seguir las noticias. Gracias a todos por compartir y también por comentar, mandarnos los mensajes diciendo qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos el lunes con más noticias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.